¿Qué tal amigos eufóricos? Ya estamos aquí en esta sección de Bote Pronto con nuestro amigo, el compa, el Amilo. ¿Qué nos tienes estas semanas? Pues tengo dos tiros de bote pronto que a mí me parecen muy buenos, Tigrex, Tigrex, llegó al final la época dorada de los Tigrex, digo a lo mejor no que ya ahorita se acabe, pero ya estamos en los últimos momentos de la época dorada de Tigrex. Sí, más bien ya llegué a la bajada. Yo creo que sí, yo creo que sí por muchas razones, yo creo que mucho ya se vicio el equipo, yo creo que el Tuca ya también ya ha perdido el control de varios jugadores, yo creo que también el mismo Tuca ya está muy obsesionado en que él solamente él manda y solamente él sabe. Hasta corre a los aficionados, ¿no? Sí, corre a los aficionados y no le da oportunidades a jugadores que han demostrado que son buenos, ¿no? Del caso del Diente López y de Leo. Sí, sí. Y eso sí que más que nada por sus pistolas y para demostrar que solamente él sabe, ¿no? Entonces, yo creo que sí que viene un declive de Tigrex, no sé si van a renovar al Tuca, están en el estilo de ella floja, yo creo que sí lo van a renovar, pero sí, yo creo que ya viene, pues ahora sí que la bajada del equipo, el equipo rayado. Sí, claro. Sí, de plano ya es algo que se veía, este, tuvieron, pues sí, este, la oportunidad de hacer verdadera historia al haber jugado esa final contra el Bayern y, y, y bueno. Cerrar con broche de oro. Sí, cerrar con la década que tuvieron, este, brillante y, pero bueno, pues no, no se pudo y, y qué lástima porque después de ese partido han venido a menos y, y dos triunfos realmente malos además, o sea, jugando mal. Y, y realmente también ya se ve muy desgastado la relación, sí, del Tuca con los jugadores y, bueno, también el mismo Guiñac, que era su gran figura y el mismo Nahuel, pues ya están, pues si no, mal, mal, ya no se les vio un deseo, ¿no? Yo pienso que es, que es normal porque, digo, en los sesentas, pues las Chivas dominaron y se acabó, se acabó, en los setentas el Cruz Azul, se acabó, en los ochentas el América, en América, acabó, en los noventas el Necaxa, en los dos miles el Toluca, en los dos miles los Tigres, y pues todos tuvieron su momento, unos ganaron más que otros, y, sí, 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 y pues hay dinero, hay dinero para invertirle y poder hacer, este, pues alguna reestructuración que pueda hacer que siga manteniendo en los primeros lugares, pero ya, como lo que tuvieron estos diez años, Ya creo que ya no, estoy de acuerdo contigo aquí, tú también, no me van, crees que, digo, no quiero decir que ya se van a ir al último lugar, pero, no, no, pero ya no es el equipo dominante, Sí, de hecho, seguro, seguro, ¿Cuántos equipos le han ganado ahora en ese estadio, no? Sí, 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 bueno, hasta el Toluca, Hasta el Toluca, Toluca, América, Sí, bueno, ya le han ido a toser ahí el estadio, Creo que Puebla, ¿no? Sí, 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 y de hecho se escuchan nombres como Siboldi, como el Piojo Herrera, o sea, pues por algo, o sea, cuando el río suena, es porque piedras llevan, O sea, por algo. Sí, yo creo que es un tema más del entrenador y ya, de más allá del entrenador, yo creo que no va a ser tan fácil, pero bueno, solamente aquí estamos dando la primicia que se acabó. Sí, y bueno, y ahora algo que en el segundo de bote pronto, el clásico en España, Real Madrid-Barcelona, retoma nivel, esto me refiero, Pero después de que se fue Cristiano, Xavi, Iker, Igniesta, Raúl, se vino un poquito a la baja, ¿no? No creo. Pues ahorita... Yo creo que se quedó, no pasa de moda. No, pero me refiero al nivel. Al nivel, el nivel. Cambiarán los nombres, pero sigue siendo... No, no creo. No creo, es un clásico que se juega a tope y siempre los jugadores, los equipos van a tener jugadores de los mejores del mundo. Por eso, para mí... No, para mí sí, o sea, sí se había desgastado bastante en los últimos... La parte estaba desgastado. Sí, sí, realmente cuando estuvo en su momento máximo, obviamente, Cristiano y Messi, eran unos partidazos. Y entonces, pues cuando estás acostumbrado al caviar... Cuando estás acostumbrado al caviar y te dan una lata de atún, pues no, o sea, realmente está cañón, o sea, que te puedas satisfacer. Y afortunadamente hoy ya pudimos, por lo menos, comer un salmón ahí asadito, entonces, bueno, ya se disfrutó como sea. Fue algo mucho mejor y realmente aquí sí se vio ganas de los dos equipos de ganarlo, o sea, y realmente lo necesitan si es que quieren ser campeones. Sí, porque aparte ni siquiera son líderes, bueno, ya están cerquita, pero... Ajá, pero están en la pelea y como sea, era interesante e importante el ganarlo, o sea, entonces... Sí, bueno, pero es... pasa lo mismo que platicamos hace rato con Tigres. Fue un... ya cambió una época, tanto del Madrid como del Barcelona, ¿no? Sí, ya, Barça acabó. Los años donados de esos equipos del Dream Team, segunda generación... Bueno, los 100 puntos ya no hay. Sí, ya no hay, o sea, ya cambiando todos. Que la misma intensidad se sigue jugando el clásico, se sigue jugando con la misma intensidad, eso sí yo no dudo, ¿no? Pero la calidad... La calidad, pues sí, de los jugadores puede ir variando, pero sí, sí es el... Pues yo creo que es el clásico mundial, tan fácil como sea. Sí, 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 eso sí. Pero, pues ojalá sigamos viendo esos partidos de alto nivel. Bueno. Y con el título en juego, ¿no? Aparte. Además, pues sí, esperemos que se lo lleve Madrid. A la Madrid. Pero Atlético, pero Atlético. Te tengo que decir Barça. Ah, bueno, sí, no, no, yo quisiera el Sevilla, pero está muy difícil, o sea, yo dije que quedaba el segundo el Sevilla, o sea, que todavía puedo... Pero es posible, es posible, pero bueno. Todo. Bueno. Continuamos, Oforipos. Continuamos, aquí damos su valioso like. Gracias. Gracias. Gracias.